¿Qué es la cultura de gastronomía y vino? Comenzamos muy contentos porque el año pasado iniciamos con un proyecto de unir este famoso binomio de gastronomía y vino con un tercer elemento que es la cultura. Nos funcionó de maravilla, a la gente le gustó mucho, la llevamos a recorrer varios lugares en la Ciudad de México muy bonitos, quizá algunos un poco desconocidos y fue un éxito. Entonces este año decidimos hacer esta misma dinámica, pero buscando lugares fuera de la Ciudad de México. De pronto que la gente se pudiera tomar un día o quizá un fin de semana para conocer lugares muy lindos y seguir con esta propuesta de dar a conocer la gastronomía y por supuesto los venos de la Ajeta. Esta experiencia de Tepoztlán estuvo increíble, la dinámica fue muy bonita, independientemente de esta fusión de gastronomía, vino y cultura, era acercar a la gente a las raíces, a México, a lo que se produce en México, a todos estos ingredientes maravillosos y esta diversidad que tiene México y que de pronto es un poco desconocida para nosotros en la ciudad sobre todo. También se buscaba acercar a la gente a las cocineras tradicionales, a estas recetas ancestrales, a estas técnicas de cocina que tienen tantos años en México, incluso antes del mestizaje. Recibimos a la gente en el mercado, ¿para qué? Para que pudieran, igual que hicimos en el mercado de San Juan, estar en contacto con los productos que se producen aquí en Tepoztlán. Los vieron, se los presentamos, probaron algunas cosas. Después fuimos a los famosos itacates, que es algo que tienes que hacer en Tepoztlán cuando estás aquí. Probamos itacates, hay un local muy famoso en el mercado en donde hay varias salsas de varios sabores, entonces les pusimos en unos como bodetes a la gente todas las salsas para que pudieran probar de una manera muy cómoda y no estás ahí en el mercado un poco complicado. Y después hicimos un recorrido por el ex-convento, por el convento de la natividad. Llevamos un guía, como todos los recorridos que hacemos en la boutique, siempre juntamos un equipo muy profesional. Después hicimos una visita a un lugar que es la Posada Tepoztlán. Es un hotel que tiene una vista impresionante. Lo elegimos por eso, porque queríamos que la gente tuviera la oportunidad de tomar unas buenas fotos, de tomar una copita de espumoso. Hicimos este famoso maridaje de mole con espumoso, con nuestro chambrulé. Y la gente de Posada Tepoztlán nos sirvió unos sopecitos de mole. Y bueno, posteriormente llegamos a Casa Fernanda, que es un hotel boutique muy bonito, que está aquí en Tepoztlán. Y aquí creo que vino la parte más divertida, que fue acercar a la gente a preparar cosas que son tan típicas para nosotros, como un tamal y una tortilla. ¿Y qué tal? Me da la impresión que si le preguntamos a la gente, es la primera vez que ellos hacen sus tortillas y se las comen. Y esto para mí es genial. Y gracias a todos. Me gustó muchísimo la experiencia, fue muy agradable. Con una salsa de molcajete se les presentaron todos los ingredientes, además de algunos toppings adicionales, como chapulines y pepitas. Y ellos pudieron armar su propia receta de salsa. Y finalmente terminamos con un menú degustación de cinco tiempos, preparados por Casa Fernanda, que al final fueron seis, porque decidieron poner un tiempo adicional. Ya en el menú, iniciamos nuestra comida con un vino rosado, que fue el Cabernet Rosé, mejor conocido como Primavera. Posteriormente, continuamos con el Charoné Reserva Privada. Continuamos después con el Concordia, que es mezcla de Shira y Cabernet Savignon. Creo que el maridaje es perfecto entre la cocina mexicana, los vinos de L.A. Cheto, y creo que te reconfortan el alma. Creo que es una cosa bien planeada, creo que es una cosa que muchas gentes debemos degustar y de disfrutar. El hecho de hacer el tamal, las tortillas, moler ahí en el metate, no, 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 es una experiencia fuera de lo común. Posteriormente, un vino, terra de la línea Don Luis, que es elaborado con cuatro uvas, Cabernet Savignon, Merlot, Malbec y Petit Verdot. Y vamos a hacer un ejercicio de maridaje, porque vamos a maridar ese platillo, que es a base de mole, con chambrulé. Cabernet Savignon, Merlot, Malbec y Petit Verdot. Cabernet Savignon, Merlot, Malbec y Petit Verdot.